Paro, rodado, pero comprado, comprado con su dinero Ya está seguiendo el sombrero, ya está seguiendo el sombrero Y fue su compañero Hoy se casó el Wicla Cochín Con una raca famosa La muda la celebraba, allá por la rumorosa La muda la celebraba, allá por la rumorosa La muda la celebraba, allá por la rumorosa Estaban unas huilotas, estaban unas huilotas Echándose una grandota Hoy se casó el Wicla Cochín Con una raca famosa La muda la celebraba, allá por la rumorosa La muda la celebraba, allá por la rumorosa Arroteñada las pulgas En la Casa Baterina